Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, hoy para hacer un vuelo desde el aeropuerto Arturo Merino Benítez en Santiago de Chile al aeropuerto El Plumerillo en Mendoza, Argentina. Para eso vamos a utilizar el avión FENIX A320, nuestro aeropuerto Latin VIEFAR para Santiago y el de vuelo simple para El Plumerillo. Nuestro tráfico es el de Fly Simulator Light Traffic Libraries combinado con el de FS Traffic de JustFlight. Estamos con clima real, tiempo real, obviamente el Mesh de Sudamérica para sacarle provecho al máximo en 4K, en Ultra y nivel del detalle del terreno en 400 y de los objetos en 200. Como ven, tráfico real al máximo, horario temprano, siempre hay mucho movimiento en la mañana y el atardecer en Santiago. Y veamos ahora este último despegue y nos vamos ya directo a revisar el plan de vuelo, el METAR y las cartas. Acá tenemos el METAR de Santiago, 21 de Julio, 16 horas Zulu Time, viento 150 con 6 nudos, visibilidad a 6 kilómetros, pocas nubes a 6 mil pies, scatter a 10 mil pies, broken a 17 mil pies. Temperatura 13 grados, punto roci 8 grados, QNH 1014, sin cambios significativos. Pistas en uso, la 1.7 derecha y 1.7 izquierda. Vamos a ver ahora en Plumerillo, aeropuerto Sierra Alfa Mike Eco. La pista activa es la 3.6. Tenemos viento 0.70 con 7 nudos, visibilidad a 7 kilómetros, pocas nubes a 4 mil 500 pies, scatter a 20 mil pies, 15 grados, punto rocivo 4 grados, QNH 1004. Perfecto. Este es un vuelo muy interesante, con un ascenso muy brusco y también un descenso muy brusco. Vamos a tener que usar harto spoiler. Vamos a ver la cordillera, está nublado, vamos a tener vistas muy, muy lindas. Vamos a pasar por arriba del volcán Maipo, la Laguna Diamante, que es el límite con Chile-Argentina. Así que, es un vuelo muy, muy lindo. Vamos a generar inmediatamente el vuelo. Vamos a revisar el PDF rápidamente para tener algunos datos que después vamos a ingresar, para que ustedes sepan. Cost Index 15, Block Fuel 5395 y la ruta que vamos a hacer. Acá está, Alval 6 Charlie, desde la pista 1.7 derecha, ¿cierto? Alval, luego Uniforme Tango 652, directo a E-Cito y la llegada es E-Cito 1 Quebec a la pista 3.6 de Plumerillo-Mendoza, ¿ok? Antes de irnos al simulador, vamos a ver las cartas en Niagara Chart, la pantalla completa, es más cómodo que verlas desde la tablet. Igualmente en el vuelo vamos a revisar algunas cosas, pero la visión general la queremos ver acá. Lo primero es la carta del aeropuerto, ¿cierto? Nosotros estamos aquí, vamos a taxear vía Golf, Tierra, Hotel, Zulu, Víctor, al cabezal de la pista 1.7 R. Y vamos a salir. En este caso, las frecuencias no las vamos a utilizar, dado que nosotros no utilizamos a taxear el simulador, cuando estemos volando en Batsim. Ahí lo vamos a hacer. Vamos ahora a la salida, alval. ¿Qué dice alval? Vamos a salir, ¿no es cierto?, hacia el sur rumbo de pista 1.7 R.7 por 7.5 millas. Vamos a llegar a Bagus, el que debemos pasar sobre los 4.000 pies e inferior o igual a los 9.000. Continuamos rumbo 1.7 R.7 por 17.8 millas más hacia Ecolima 2.0.0, el que debemos pasar a 10.000 pies o superior. Luego seguimos rumbo 1.1 R.4 por 15 millas o más a Ecolima 4.0 R.1, el que debemos pasar a nivel de vuelo 1.4 R.0 superior. Seguimos, mismo rumbo 1.1 R.4 por 36.6 millas más a Alval, el que debemos pasar sobre el nivel de vuelo 2.1 R.0. Esta parte ya no está a escala, yo lo he mencionado en otros vuelos. Por ende, cuando vaya mostrando aquí el avión, puede que en esta zona ya no lo muestre, porque el avión podría estar fuera, pero hay que lo muestre en esta zona para que quepa en la carta. Esa es la salida. Espero que tengamos muy lindas vistas. Vamos ahora a la Star. En Argentina, nosotros vamos a llegar, podríamos llegar, ¿no es cierto?, por Nebec 1 Quebec, pero vamos a llegar por Ecito, desde el sur. ¿Ya? Esa es Ecito 1 Quebec. Esta que está acá, esta es la continuación. Nosotros vamos a llegar por el sur. A Ecito debemos pasar sobre el nivel de vuelo 1.3.0. Luego continuamos, nivel, por rumbo 0.0.4 por 20 millas más, para pasar sobre Mike Echo 5.4.0, sobre el nivel de vuelo 8.0.0. Continuamos rumbo 0.0.5 por 26.5 millas más, hasta que Exced, y queremos pasar a 6.000 pies o superior. Esta es nuestra entrada a la aproximación. Por ende, acá ya debemos estar a 6.000 pies o superior, y tener nuestra aproximación activada. Vamos ahora a la aproximación. Acá tenemos Iltu, el que vamos a pasar a máximo 180 nudos y 5.500 pies, acá lo estamos viendo. Luego tenemos Todar, que es nuestro FAP, nuestro Final Approach Point, el que vamos a pasar a 4.000 pies. Luego tenemos Mike Echo 0.41, 3.140 pies. Y ya la pista, acá están los distintos tramos, ¿no es cierto? A 12.4 millas, a 5.2, a 2.5, a 1. Y acá están las distancias entre cada tramo, 7.2 millas, 2.7, 1.5, 0.3, 0.7. Nuestro Decision Altitude, en este caso, acá tenemos 2.580 pies. Como no es una aproximación de precisión, le vamos a sumar los 50 pies. Y lo tenemos, ¿cierto? 50 pies más, por lo tanto va a quedar en 2.630. Esto es teniendo navegación lateral y vertical. ¿Qué más? Tenemos Papi a la izquierda de la pista. Luego el Go Around, el que es el rumbo de pista. Track 0.01, hasta el punto Mike Echo 969. Ahí está. Luego nos dirigimos a Uplink, donde hacemos un Hold. Ahí está. Y retomamos de acuerdo a instrucciones del ATC. ¿Ya? ¿Qué tenemos aquí? Antes de... En la salida, la altitud de transición es 10.000 pies. Eso no lo habíamos visto. Elevación del aeropuerto, 1.555 pies. En la llegada... Vamos viendo. Elevación de la pista, 2.310 pies. Nivel de transición por ATC. Transition Altitude, 6.000. En este caso nosotros venimos descendiendo. Por lo tanto lo que aplica es el nivel de transición. Como no vamos a usar ATC, vamos a utilizar también los 10.000 pies. Acá tenemos los Minimum Sector Altitude. Y aquí también tenemos el Minimum Sector Altitude. Alrededor de la pista 1-7 izquierda, 19.000 pies en este caso. ¿Ya? Vamos entonces. Entonces estamos en nuestra cabina, en el Gate 22. Comenzamos encendiendo baterías. Revisamos voltaje. Sobre 25.5 podemos proceder a conectar la energía externa. Oxígeno para la tripulación. Ground Control encendido. Ejecutamos el CBR Test. Ahora dejamos alineando nuestros IRS. Nuestro en automático. Navan logo en 1 o 2. No portable devices en automático. Armamos luces de emergencia. Landing Elevation en automático. Revisamos que todas las luces estén operativas. Acierto en el Object Panel, Main Panel y Pedestal. Extinguimos las luces blancas de las bombas de combustible. Y mientras tanto... Vamos a colocar el nivel de vuelo. 250. Ahí me pasé harto. Ahora sí. 250. Activamos Constrain. Rango en 10. Constrain. Rango en 10. Vamos a proceder a hacer el... APU Fire Test. Ahí está. Ustedes revisan la mensajería. Los Master Warning. Vamos ahora al... Ending One Fire Test. Ahí está. Lo mismo. Y el... Fire... Al lado izquierdo, el selector. Y en el... Ending Two. Lo mismo. Cierto. Tenemos... Ahí está. Y el lado derecho, el selector, Fire. Perfecto. Antes de continuar con el encendido del APU, nosotros vamos a solicitar... En este caso, el Catering Service. Vamos a darle LAN. Y... Sí, está bien. Y también vamos a solicitar el Refueling. Vamos a dejar pedido. ¿Ya? Entonces, tenemos 250 el nivel de vuelo. Vamos a... Vamos a... Empezar a importar información desde Simbrief. Acá tenemos la información del vuelo. Y si se fijan, eso se va a incorporar acá, en el letrerito del Gate. Va a quedar cargado ahí y lo vamos a empezar a ver. Entonces, tenemos 25 minutos para el despegue. En nuestro CUNYH tenemos 10.14. Lo ponemos acá en el baro Ref. Y en el Isis. Verificamos también que esté correcto al otro lado. Tenemos un mensaje a la compañía. Lo primero, revisamos que la versión del software esté vigente. Esta está hasta el 9 de agosto. Hoy día es 21 de julio. Volvemos acá. Vamos a Add, Sub, A o C Menu. Fly Init. Y hacemos un Init Data Request. Estos sonidos que ustedes escuchan son del Catering Service. Ahí está. Vamos a acercarnos un poquito ahí para que lo vean mejor. Fíjense, 21 de julio, 17.05. Solu Time. 31 minutos de vuelo. Muy cortito. Volvemos a Menu. Add, Sub. A o C Menu. Mensajes Recibidos. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos 57.9 en Serial Field Weight. Y Max Serial Field Weight 31.1. Le damos a aceptar. Nos vamos a Init. Hacemos un Init Request. Ponemos nivel de vuelo 25.0. Vamos a limpiar ahí el Scratch Pad. Dijimos que el Cost Index era, recuerden bien, era 18. Temperatura exterior, 13 grados. Número de vuelo, Lima Sierra Papa 603. Hacemos un Request del viento, ¿no es cierto? Win Request. Volvemos a Init. Init y nos vamos a aquí. Habíamos visto, déjenme ver, que la memoria se me fue, uno de los valores se me fue. Quiero asegurarme. Es 57.9, ya. Estaba bien, pero quería estar seguro. 31.1. Entonces volvemos a Init. Ponemos 57.9 y 31.1. Ahí está. Vamos a poner el Field Planning. A ver si nos trae el valor. A veces lo hace, a veces no. Acá debiera traernos el cálculo de la línea recta. La línea recta no lo hizo. Entonces vamos a poner, simplemente ingresar el Block Fuel. Pero todavía nos falta que se cargue el combustible. Entonces, por ahora tenemos que quedar ahí pendiente. Vamos a poner las cartas. Vamos a ver cómo va el Catering. Ahí tenemos un 787-800. Así es, es un 787-800 Dreamliner. Acá está terminando el servicio de Catering. Por lo tanto, ahora sí va a venir el combustible. Mientras tanto, nosotros podemos... ...ingresar las cartas. Dejarlas guardaditas ya. Nos vamos a Ground Charge. Airport Info. Ahí está. Le vamos a poner la estrellita. Por favor, no cargue el avión hasta que llegue el camión y pregunte por hacerlo. Así que por ahora no podemos hacer nada de eso. El Departure al Valsay Charlie también la dejamos marcadita con la estrella. Nos vamos ahora a Lumerillo. La llegada es... Ahí. Es Cito 1 Quebec. La tenemos aquí, ¿cierto? Y el Approach. Dijimos que es una ILS. ¿Qué quieren hacer? ILS o RNP. Depende de la visibilidad. Yo creo que hagamos la RNP. La RNP a la pista 16. Ahí está. Ok. Fíjense. Vamos. No podemos cargar el avión hasta que nos digan. Entonces, fíjense. Aquí llegó el camión. Ahí. Va a conectar la manguera. Ahí hay combustible. Lo van a sacar. Llegó tapado por el camión. Justo, justo. Van a conectar la manguera. Miren ahí el avión que aterrizó, parece. Sí, no me di cuenta. Estaba pendiente de esto. Y ya aterrizó. Ahí viene evacuando la pista. Este addon agrega mucha inmersión. Mucha inmersión. El otro día probé el de-icing. Espectacular. Espectacular. Realmente. Es uno de los addons. A must-have, como se dice. Es uno de los addons que tienes que tener. Yo creo que en el Flight Simulator 2024 tomaron nota todo esto. Y yo creo que lo incorpora. Yo creo que hacer parte de... Perfecto. Ya tienen conectada la manguera. Entonces volvemos al avión. Y hacemos la carga del avión. Eso sí, en forma instantánea. Para ganar tiempo. Ahí ustedes escuchan un ruidito. Este ruidito. No lo tomó. Pues sí, le puse poner en forma instantánea. Vamos a tener que resetear. Volver a cargar el vuelo. Por favor, use your airplane fuel system to set the desired fuel quantity. Y ahora sí, nos vamos a ir acá. ¿Es el mismo vuelo? Ahí sí. ¿Escuchan ese ruido de fondo? Antes no lo tomo. Ahora sí. Ahí está. Está aumentando el contador. Perfecto. Mientras tanto tenemos un segundo mensaje a la compañía. De que vamos a revisar. Y dice 57.9 y 31.1. Por lo tanto, hasta donde yo entiendo, no vario. Y ahora sí, vamos a ver el block fuel. Ahora sí son 5.400 kilos. Si lo comparamos con el plan de vuelo. Y lo importamos acá para verlo. Tenemos 5.400 kilos. Entonces estamos bien. Y le ponemos 5.4. Ya está alineado los guiar de ese. Ahora, bueno, ahí justo cuando cambié apareció. Pero ahí completó toda la información. Respecto de cuánto nos queda de combustible extra. Para cuánto tiempo. 2.5 toneladas. 1 hora 15 de vuelo. Nos vamos al plan de vuelo. La salida es desde la pista 1.7 derecha. Alba 6 Charlie. Insertamos. Y la llegada. Entonces dijimos que va a ser la R-NAR a la pista 3.6. Por el sitio 1 Quebec. Vía Kexem. Vamos a revisar. No tenemos ninguna discontinuidad. Perfecto. Se ve todo bien. Vamos a ver el avión por fuera. Ahí el camino del combustible ya desconectó todo. Se fue. Perfecto. Entonces. Podemos encender cinturones de seguridad. Y podemos comenzar con el encendido del APU. Master switch primero. Tenemos que aparezca el mensaje de flap open. Mientras tanto. Fíjense. Ahí va a salir. Flap open. Ahí está. Y le damos con el encendido del APU. Entonces ahora. Mientras tanto. Vamos a calcular. Las velocidades para el despegue. La pista está seca. Pista 1.7 derecha. Sin toga. Sin anti-eye. Sin PAX. Plicamos la meteorología. Calculamos. Y tenemos 134. 135. 137. 134. 135. 137. Mientras tanto. Ya terminó el combustible. Vamos a solicitar que embarquen los pasajeros. Claps 2. Trim Nose Down 0.5. 2. Nose Down 0.5. Y la temperatura. Si no mal recuerdo. 65. Si no la corregimos. Ahí está. 65. 65. Perfecto. Vamos a ver. Ahí comenzó el embarque a los pasajeros. Va a llegar todo lo que es el equipaje. No. Nosotros ya estamos adentro. Así que déjame leer más con los pasajeros. Otro mensaje a la compañía. Veamos. ¿Qué pasó acá? Normalmente son solamente dos. Ah. Fue cuando cargamos nuevamente el plan. Solamente por eso. ¿Se acuerdan que cuando cargamos el combustible no tomó? Y hubo que volver a cargarlo. Es por eso. 98.0. 32.0. Aceptamos. Aceptamos. Perfecto. Y nos va a llegar otro más seguramente. Recuerden que son dos por cada vez que se carga el plan. Vamos viendo qué más nos va faltando. En este momento no viene ningún avión aterrizando ni desplegando. Y hay uno que aterrizó hace poquito por la pista blusita derecha. Está evacuando. Por lo tanto, si miramos para el otro lado, lo debiéramos alcanzar a ver. Allá está. ¿Cómo yo sé todo esto? Por Little Nightmare. ¿Ya? Una maravilla de aplicación. Miren ahí cómo llueve. Cerro de chamantes. ¿Qué avión tenemos allá? ¿Cuántas? Hermoso avión. Un milímetro. Por nuestro lado, tenemos full quantity revisado, seatbelts on, automático, no portable devices. Entonces, los ADIRs ya los tenemos ahí, ¿no es cierto? Y acá en la página de data, ustedes saben, IRS Monitor, los tres en NAD. Y el BattleRef también ya lo tenemos en 10.14 y 10.14. Tenemos parking brake puesto, Lake of the Speeds, ahí están. Mientras tanto, acá en el primer oficial vamos a dejar el plan de vuelo. Y aquí vamos a dejar la ruta. Esa es. La vamos a acercar y centrar. Lo comentaba en otro video, para los que tienen problemas de rendimiento con este avión, pueden deshabilitar este tablet, ¿no es cierto? ¿Cómo se hace eso? Haciendo clic acá en el micrófono. Te hacen clic en el micrófono, la tablet desaparece. Y lo otro es deshabilitar el modelado de todos estos asientos. Esto, si no lo requieren en las vistas, por ejemplo, el que se vea la ventanita sucia, desactivenlo. Porque eso les quita harto en rendimiento. Habrá que aproveche a ver la cabina. Vamos a ir a Sim Settings y apagar las luces de la cabina. Porque esa luz a mí no me gusta. Ahí está, se fue. Lo que yo les digo es este, Cabin Visibility. Si ustedes no quieren el modelado de la cabina, esto lo desactivan, guardan el default y con eso van a obtener mucho mejor rendimiento del avión. ¿Ok? Estamos ya casi terminando. El último. Tenemos todas nuestras cartas cargaditas también. Eso, el vuelo es corto, así que tenemos que tener todo listo y a mano. Bien, vamos. Aterrizando para la pista 1-7 izquierda Pero le falta Recién está tomando el glide flow Así que le falta Está a 4.000 pies de altura Lo vamos a tener aterrizando en unos 2 minutos 3 minutos justamente cuando está haciendo el pushback ¿Se alcanza a ver allá todavía la luz? Ahora ya viene Ya se sacó la compuerta del exterior Perfecto Muy bien Lo que viene ahora es solicitar el pushback Tenemos que esperar que este se retire Ahí tenemos el time Muy bien Se cierra la compuerta Y vamos a aceptar el pushback Así En este caso Nosotros tenemos que parcerle con la cola hacia la izquierda Y la nariz hacia la derecha Ok Bueno, vamos a ir allá A la otra pista La 1-7 derecha Vamos a estar atentos Aquí nos van a preguntar Para qué lado quiero salir Mientras tanto vamos a encender el VPU bleed Y vamos a sacar El gran power unit Y los shocks Ahí está Aquí el otro avión está por aterrizar Alcancemos a ver la luz por ahí De alguno No sé Entonces La cola a la izquierda Y la nariz a la derecha Muy bien Vamos a liberar el parking brake Lo hacemos con el PCA Allá viene el avión ¿Lo ven? Muy bien Y vamos a comenzar con el encendido del motor 2 La luz de beacon Obviamente Ahí está El avión que empezó Mira Encerra el plomo allá En su esplendor Mira que linda vista Vamos a ver Cómo estamos ya Estamos listos para el motor Reset parking brake 1 Ponemos el parking brake Cockpit to ground We have a good engine Start You can disconnect Bien por favor Hey Hay una Miren que lindas estas Ahí tenemos el avión, ¿ven? Me encanta esta conexión que hay por todos lados Es un mundo vivo, ¿ah? A través del tráfico Perfecto Entonces, miren, ya tenemos un avión que va a comenzar el pushback también Vamos a ver para dónde hace la vuelta Como no estamos utilizando el ATC Es importante saber para dónde lo va a hacer Vamos a, mientras tanto, colocar un código SWAC aleatorio Ahí está Como terminamos con encendido el motor Ya podemos colocar el selector en normal Armamos spoilers Radar stream en cero Lapse end Dijimos, acá está Lo vamos a ver en 2 Vamos a poner radar de clima Y predicting winter system Radar de terreno Auto braking máximo Viene para acá parece No, tenemos suerte Se fue para el otro lado Muy bien Apagamos el APU bleed El master switch Encendemos la luz de taxi Y podemos proceder Nos falta el ICAM Starus Normal Y el pitch stream Que tenemos down 0.5 Entonces, lo movemos acá Tenemos down 0.5 Me pasé un poquito Lo vamos a ver de cerca Para que lo vean 0.5 es down Down 0.5 Ahí quedó listo Lo que vamos a hacer ahora Es Flight Control Check Ustedes revisen que el recorrido sea completo Y en neutral Que quede centrado ¿Ya? Ahora lo vamos a ver Entonces Tenemos Quitamos El parking brake Hacemos un Flight Control Check ¿No es cierto? Full up Full down Neutral Miren también en el control Cómo se mueve Aerones ahora Full left Full right Neutral Y ahora Timón Pedales Full left Full right Neutral Vamos a comenzar ¿No es cierto? Vamos a hacer un Acelerar un poquito Y vamos a hacer Una frenada ¿No es cierto? Vamos a aplicar el freno Break Check No se movieron las agujas Pressure Zero Estamos listos para seguir Hacemos el Takeoff Config Está normal Perfecto Entonces Flight Control Check Tap Setting Lo tenemos en dos Para dar de clima De predicting winter system Está en el onge automático Engine mode Selector en normal Y can memo Take off No blue ¿Qué significa eso? Auto break El máximo Signs on Cabin ready Flaps para take off Y take off confirmation Normal Take off configuration Normal Nos vamos a la pista 1-7 derecha Recuerden Acá vamos a doblar En este taxiway Vamos a doblar Estamos taxiando por Golf Y vamos a doblar En Sierra Igual que el otro avión Aquí vamos a llegar al fondo Para doblar a la izquierda Para doblar a la izquierda En Hotel Pero es importante Igual bien Revisar las cartas Conocerlas Si no las conoce Las tienen que tener a mano Ok Miren por favor Miren por favor Miren esas nubes Aquí tenemos hangares Aquí tenemos hangares Aviones de American Ahí al fondo Lo vamos a ver Y vamos a pasar Y vamos a pasar Papa Y aquí lo tomamos Hacia la derecha Obviamente Acá ya si podemos andar Más rápido Hasta 20 nubos Tenemos al otro avión Que vamos a alcanzarlo Prácticamente Miren la visibilidad Eso es lo que nos puede También pasar En Mendoza ¿Recuerdan? El metal de acá Decía que la visibilidad Era Me digo al tiro Cuanto decía Acá tengo el metal abierto Decía visibilidad 6 kilómetros Pero no veo 6 kilómetros De visibilidad acá Con suerte Tengo 800 metros 1 kilómetro Fijan Eso nos podría pasar En Mendoza Por eso pusimos La ILS Si tuviéramos ATC real El ATC real Nos diría Qué tipo de aproximación Utilizar En este caso Nosotros decidimos Y dónde pasa La información Que tenemos Del metal Y lo que estamos Viendo en el simulador Otra opción Es por ejemplo Antes de comenzar El vuelo Meterse A Mendoza Y ver cómo está Pero como el vuelo Igual entre lo que dura El vuelo Y la preparación Del vuelo Pasa una hora El clima puede cambiar Al momento de aterrizar Y va a ser otro Entonces Uno va practicando Procedimientos Dice ya Hoy día voy a hacer Una RNP Hoy día voy a hacer Una ILS El procedimiento Completo Voy a hacer Una Bordeme Se fijan Aquí estamos En 25 nudos Vamos a ponerle AIDOL Para seguir Con el vuelito Hasta el final El otro avión Todavía no lo vemos Debe estar ya pronto Enfilando Para entrar a la pista Ahí están Ahí están las instalaciones De la TAM Allá está el avión Doblando Se alcanza a ver La cola Por eso A mí también Me gusta subir En 4K Para que ustedes Vean todo el detalle Por ejemplo Una vez alguien Me preguntaba ¿Qué texturas Usas tú En las pistas Para que se vean así? Una es la textura Que viene con el escenario Pero Pero no uso Texturas adicionales Porque La verdad es que Con eso basta Ahora Hay otros AUNS Que mejoran las pistas Mejoran muchas texturas En realidad Pero siempre Vas a estar Perjudicando El rendimiento El rendimiento De tu equipo Entonces tienes que ir Manteniendo un equilibrio En lo que tú quieres Yo por ejemplo Podría bajar De ultra alto O podría bajar En el de detalle El terreno De 400 a 200 O a 100 Mejora harto El rendimiento Pero también No se ve tan bonito Entonces Hay que buscar ahí El equilibrio Entre los gustos De cada uno Recuerden Revisar el Patreon Suscríbanse por favor Los dejo invitados A revisar Los niveles De suscripción Estándar Deluxe Y Premium Si no quieren Suscribirse Y quieren apoyar El canal Pueden hacerlo Por medio Del botón Gracias Que está debajo De este video O cualquier video Del canal Y aportar El dinero Que ustedes Estimen conveniente En base a las Opciones que ahí Aparecen Y también Está la opción De hacer Transferencias Por Paypal Me pueden Contactar Por el servidor De Discord Es gratuito Y también Conéctense Unanse A las redes sociales Twitter Facebook Instagram Compartan el canal Denle like A los videos Comenten Dejen sus comentarios Sugerencias Si algo no lo entendieron Pregúntenlo Yo feliz Reviso Me encanta La retroalimentación Con ustedes Y en lo que yo Les pueda ayudar Por favor Contáctenme Ahí ustedes Pueden ver Los niveles De Patreon Y ver A cual nivel Acceder Ok El Discord Es gratuito Ahí hay una Comunidad importante De personas Que ya participan Activamente Del servidor Y hay Hay conversaciones Hay demostraciones Hay Compartir Screenshots Comentarios Experiencias Vuelos Así que Los dejo Cordialmente Invitados Ya estamos acá Vamos entonces Ponemos el Parking Break Ahí está El avión Que despegó recién Fíjense Ahí ya se metió Las nubes Pero ahí Lo vi Yo recién Lo alcancé a ver Entonces Tenemos Vicas En TARA Vamos a encender Todas nuestras luces Para el despegue Vamos a apagar Nuestros packs Ahí está Vamos a poner Nuestra carta De la salida Esta es la llegada Aquí Vamos en Santiago Acá está Y Vamos a Como no estamos Utilizando El ATC Vamos a revisar Que no venga Ningún avión Entrando O saliendo Porque podría Ver uno saliendo De la pista Uno 7 izquierda Y después vira Y se me atraviesa Y puede pasar Vamos entonces Una de las cosas Que se me acaba de aburrir Voy a hacer un video De bloopers Cosas que pasan en el simulador Antes de Publicar los videos Que ustedes ven Vamos viendo Ahí comenzamos a acelerar No viene nadie Igualmente miramos Que no venga nadie Aunque la visibilidad es baja Ahí tenemos que confiar En lo que nos diga La torre Obviamente Autorizado a ingresar A la pista Arinearse Y despegar Miren que lindo Bajamos la potencia Continuamos con el vuelito Nos alineamos En la pista Obviamente Ahí estamos Alineados Miren por favor Alineación perfecta Vamos a poner El cronómetro Para saber exactamente La duración del vuelo Y vamos entonces A despegar Aumentamos la potencia El 50% La dona en el 5 En el ICAM superior Mantenemos freno apretado Vemos que aumenta En forma homogénea Soltamos el freno Y continuamos Hacia flex Ponemos nuestro cronómetro Para saber el tiempo máximo De flex Leemos el Fly mode enunciator Manual flex SRS Runway Autothrattle Blue 100 nudos V1 Rotate Positive rate of climb You're up Traffic Traffic ¿Qué les dije? Puede pasar un tráfico Por ahí Ahí lo detecto Piloto automático Sacamos un punto de flap Todavía no Tenemos que esperar Lever climb Nos podemos sacar Ahora sí Ponemos lever climb Y ahora sí Podemos sacar Un punto de flap Como ya sacamos El flex Podemos encender Los packs Ahí está Continuamos el ascenso Esperamos Pasar De la letra S DelAY ¿Qué, querote April ¿Qué, qué, querote? Tengo iP Fil ач Aaa' Te presento Santiago Allá tenemos Cerro El Plomo, Cerro Manquehue El San Cristóbal Cerro San Ramón Parte de la Precordillera Allá atrás está el Centro Esquí Allá está el Centro Esquí El Colorado Ahí se ve perfecto Y atrás de eso está Valle Nevado Y acá está La Parva Yo vivo por acá Por ahí vivo yo Miren que lindo Santiago por favor Este vuelo está hermoso Yo hice el vuelo de Mendoza-Santiago Ahí solito Como nos pasamos la S Solito, si se fijan la función automática Los flaps se retraen, yo lo voy a sacar igual Producto de la explicación obviamente eso se nos pasó Como ya sacamos los flaps Retraemos el spoiler Y ahora sí podemos meter las luces De las de Take Off o Taxi Y las de Runway Turn Off Las podemos apagar porque esas van en el tren de aterrizaje Como les estaba diciendo Hay una función automática En que el avión retrae los flaps Una vez que supera la velocidad Miren que lindo por favor Por acá está el aeródromo Todo al lado Y ahora sí le veo Esto de acá es el bosque Esto va al lado hasta allá, se alcanza a ver No se alcanza a ver Pasamos a los 10.000 pies, ponemos nuestro varo estándar, lo mismo el ISIS Y apagamos las luces de landing y ala Mire por favor esas nubes que tenemos adelante Vamos a ver si requerimos anti-icing Estamos en la temperatura Menos 3 Podría ser Podría ser Miren que lindo No se alcanza a ver No se alcanza a ver que hermoso disfrutemos de estas vistas porque la verdad es que es demasiado inmersivo cuando existen estas vistas de las nubes la lluvia, miren la lluvia ahí cayendo es muy muy lindo esto miren ¿dónde vamos? estamos llegando a Ecolima 401 acá está en este punto vamos llegando y vamos a ver acá si hay turbulencia y hay que poner anti-ice miren la montaña ahí yo les dejo esto porque así es el vuelo del himno es para que se sientan un pasajero más en el avión vamos a aumentar el rango ahí está Albal Albal es el punto que pasa sobre el volcán Maipo que es un punto bonito que demarca los límites entre Chile y Argentina con las nubes que hay dudo que lo podamos ver pero ahora ya vamos miren las turbulencias que tenemos además tenemos 75 nubes de viento de cola así que vamos rapidísimo rapidísimo 21,000 pies bueno como nosotros pusimos el cronómetro al despegar fíjense acá tenemos 9 minutos 53 acá tenemos 10 minutos este de acá la verdad es que ya lo podemos borrar le hacemos clic una vez que da en pausa este es el tiempo máximo que podríamos haber estado en Flex.Toga imagínense del momento que despegamos es mucho rato nosotros con suerte estuvimos un minuto y uno le hace clic de nuevo y se borra este cronómetro también se utiliza por ejemplo cuando hay que hacer circling o algún viraje por ejemplo en que uno tiene que virar durante un minuto o dos minutos se usa este cronómetro y este es para la duración del vuelo ok ahí por ahí está el Volcan Maipo no sé déjenme ver aquí cómo estamos no todavía falta miren qué lindas esas vistas obviamente la cordillera de los Andes además de tener el nivel de detalle del terreno en 400 está con el mesh de Sudamérica y bueno es de toda Sudamérica son 25 gigas pero ayuda muchísimo y obviamente lo refleja en la montaña el detalle de la montaña que ustedes están viendo creo que acá está creo que lo vamos a alcanzar a ver el Volcan Maipo sería lindo ahí está les presento el Volcán Maipo y acá hay una laguna que se llama Laguna Diamante que deberá estar congelada obviamente con la nieve y el frío del invierno miren qué lindo Volcán Maipo se los presento y el Arco Iris miren qué hermosura y comienza a girar si es planar el barrio ajustó ahí pasamos por fíjense estamos llegando ahí a nuestra altura de lucero ingresar información de destino esto es así de rápido entonces nos vamos a limpiar ahí nos vamos a la fase de aproximación traemos el Meta entonces vamos viendo 21 de julio 1735 Zulu Time tenemos uff ráfagas de 27 nudos tenemos 0.20 con 12 0.20 con 12 la temperatura tenemos 26 grados y 10.02 el varo lo vamos a ir a ver a la carta vamos a ir a ver la aproximación 2580 pero como es una aproximación de no precisión tenemos que agregarle 50 pies por lo tanto quedan 2630 pies ya entonces acá le vamos a poner 2630 damos ok volvemos a la página performance estamos llegando aquí al lado argentino argentino viste y viste che se me salió de forma espontánea un saludo a todos ustedes espero que disfruten de estos vuelos tanto como yo acá tenemos un explotón podríamos quitar no es cierto el mundo del cinturón de seguridad para que vayan un poquito al baño había turbulencia cuando pasamos por la cordillera pero va a durar muy poquito rato porque tenemos que activar el descenso descenso entonces ¿a cuánto tenemos que bajar? fíjense aquí tenemos un constraint de 13.000 pies por lo tanto nuestro punto de partida ya serían 13.000 pies vamos a bajar acá vamos a bajar armado en total ya estamos en la altura Q0 después acá tenemos otro punto que es 8.000 pies por lo tanto le vamos a poner 8.000 al tiro como decimos en Chile al tiro inmediatamente ¿por qué? porque en este segmento no vamos a bajar a 13.000 pies ¿ya? mientras tanto vamos a ver la carta ¿qué dice la carta? intu5.500 todar4.000 todar es nuestro FAP ahí tenemos que estar full configurados acuérdense ¿ya? esta es una aproximación RNP no es ILS ¿cuándo tenemos que armar el approach? una vez que estemos pasando por el TXER el TXER tenemos que tener y esto tenemos que estar a 6.000 pies en este caso 220 como máximo miren que lindo bueno ustedes pueden notar que Argentina es una planicie al lado de Chile la Patagonia Argentina es plana 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 debería ser la planagonia en vez de Patagonia pero Patagonia es por los patagones las patas grandes miren que lindo ahí se logran vistas muy muy reales o sea yo tengo varios compañeros de trabajo que yo les muestro fotos y dicen no no te puedo creer que esto es simulador es que es de verdad increíble bueno acá vamos a aumentar el rango ¿no es cierto? para poder tener la ruta completa ponemos airports aquí vamos a poner los ports estamos pronto aquí a comenzar el descenso a mí me gusta esta vista me gusta ver la ventana acá sucia le da un realismo distinto pero esto va asociado a tener modelada la cabina de los pasajeros completo entonces si eso no lo quieren pueden sacarlo bueno vamos a colocar ya cinturón de seguridad empiecen a prepararse viene un descenso aquí vamos a tener que llevarnos con spoilers también vamos a ver qué montaña alcanzamos a ver importante la cordillera ven que lindo que lindo viraje vienen ahí listo estamos pasando por nuestros todos comenzamos el descenso para 8000 y rápidamente nos empezamos a quedar altos ponemos spoilers que creen que va a pasar miren yo estoy con spoilers al máximo fíjense ahí está puse e inmediatamente salió el mensaje ahí empezamos a nivelar a seguir la senda vertical que corresponde ahí si llegamos sacamos spoilers ya aumentamos el rango para ver el siguiente waypoint ahí está y acá tenemos Mike Echo 540 y podemos pasar a nivel de vuelo 8.0 o superior siempre están muy pendientes del vertical guidance del vertical deviation en este caso de cuánto estamos desviando del punto que corresponde si el punto está por debajo quiere decir que nosotros nos estamos quedando muy alto si este punto está por arriba quiere decir que nos estamos quedando muy bajo el rango de aquí hasta acá son 550 pies sobre eso uno tiene que ir a PROC y ver acá perdón justamente vamos a poner aquí aprovechar a poner Sierra Alpha Mike Echo y acá tenemos el vertical deviation 11 pies entonces si superara los 550 pies no vamos a saber cuánto más nos desviamos para saber eso tenemos que verlo acá ok bueno aquí tenemos una vista a la cordillera yo creo que esa montaña que se ve ahí es el Cerro Plomo pero mira obviamente desde el lado argentino sí ese es el Cerro Plomo el Oconcagua está mucho más allá debe estar por allá tapadito por allá pero este es el Plomo 18.000 pies el nivel de que les quería mostrar acá el Transition Level el nivel de transiciones por ATC estamos sin ATC vamos a usar 10.000 pies ok miren Mendoza está cubierto habían dicho que había buena visibilidad en el METAR voy a revisar el METAR de nuevo a ver uff bajó a a 3 kilómetros pero alcanzamos la RNP nos permite hacerlo igual acá yo mire el METAR fuera del simulador pero aquí si ustedes lo ven ahí tenemos visibilidad 3 kilómetros 3.000 va a estar interesante eso es lo entretenido de estos desafíos seguimos seguimos descendiendo vamos bien confirmados ese es el cerro El Plomo cerca de 6.700 metros de altura en la Concagua tiene casi 7.000 pero no acá todavía no se ve pero ese es el cerro El Plomo al otro lado acá allá abajo obviamente está Santiago la vuelta la vuelta que tenemos que dar es para agarrar altura para tener altura y poder cruzar la cordillera ustedes vieron pasamos a 24.000 pies y la cordillera estaba ahí mismo pegada ahora ahora ¿por qué hicimos nivel de vuelo 2.7.0? porque es más eficiente podríamos haber subido a 2.9.0 podríamos estar minutos dos minutos tres minutos en el crucero y volver incluso podría ser 3.1.0 3.3.0 pero va a depender del tráfico de alguna situación meteorológica también o algo que explique esa altura en este caso con 2.7.0 bastaba cerró el plomo a Concagua no se ve está muy cubierto seguimos nuestro descenso acuérdense que al pasar porque except tenemos que tener armado el approach entonces eso lo vamos a hacer ahora y lo otro que vamos a ver es la calculadora de landing vamos a llegar a la pista 3.6 la que está seca le aplicamos el metal ahí y ahora le ponemos en este caso en este caso tenemos 61.800 kilos y vamos a llegar con 3.6 toneladas 3.7 le restamos 150 kilos llegamos con 61.700 aproximamos siempre por arriba 61.7 entonces acá le ponemos 6.1 1.7 y acá nos tiene que decir cuánto vamos a ocupar de la pista le ponemos medium break max reverse ahí está 11 bien tenemos 11 nudos de viento en contra así que estamos bien vamos a poner entonces auto break in medium ahí está vamos bien con el vertical deviation en este punto el avión va a bajar la velocidad para cumplir con el constraint de los 220 nudos si le cuesta lo vamos a ayudar con los spoilers ok que además después hay otro constraint de 180 nudos atención por favor estamos próximos a realizar por lo que deben volver a sus asientos poner sus respaldos en posición vertical guardar y asegurar las mesas y ajustar su cifrón de seguridad si tienen computadores deben apagarlos y guardarlos dispositivos pequeños deben guardarlos o sostenerlos con firmeza ahora viene la reducción de velocidad ahí empezó a bajar y le vamos a ayudar le vamos a ayudar con los spoilers porque si no no va a alcanzar a pasar fíjense ahí están los spoilers puesto es el máximo muy bien empiezo a sacar spoilers estoy con medio punto de spoiler ahí está ya saqué los spoilers le damos un poquito altos así vamos a volver a poner spoilers el avión viene muy pesado me dijiste que hay que pasar desde los 180 nudos entonces ahora sí tengo que poner flaps para compensar vamos poniendo flaps ahí sí flaps 2 incluso podemos poner ya y con suerte con todos los spoilers que tenemos puestos miren ahí alcanzamos a cumplir la velocidad perfecto sacamos el modo standard en 6.000 pies en cuanto dijimos que estaba 10.02 10 millas en todas debemos estar full configurado vamos a encender nuestras luces ahí vamos a sacar el spoiler vamos a bajar el tren vamos a poner flaps 3 tres verdes tren abajo flaps full vamos a armar spoiler vamos a sacar nuestras luces vamos a ver aquí estamos pronto a aterrizar aquí tenemos un mensaje a la compañía que desconozco que dirá quizá hubo un atraso en el despegue no nada estamos bien nada más simplemente no hay nada que hacer miren la visibilidad como está ¿qué les dije? entonces tenemos baru rev seatbelts minimum auto braking minimum selector perfecto ¿qué les dije? la visibilidad vamos a ver cómo nos va la altura en el caso del go around de 4.000 así estamos 1.000 Berendrá de 5.000 de 20.000 5.000 tiene 2.000 6.000 7.000 7.000 Gracias por ver el video. Ahí está la pista. Perfecto, Ramboy. Uf, uf, justo. Estamos bien. 400. Minimum. Perfecto, continue. Ay, pero en el límite. Si no, si hemos go around. 300. 200. 100. Too low, terrain. 40, 30, 20. Retard. 10, 5. Perfecto. Muy bien. Perfecto. Seguimos con el vuelito. Vamos a sacar los fly directos, el radar de terreno. Encendemos nuestro master switch. Vamos a sacar el predictive, el radar de clima y predictive winter system. Sacamos spoilers y flaps. Fue entretenido. Pero estuvimos al límite, al límite. Fueron metros, 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 metros. ¿Lo fijaron? Este es el terminal. Muy bien. Seguimos. Seguimos. Y ya está. Cruzamos la línea de tensión. Acuérdense que siempre hay que dejar espacio por si otro avión tiene que evacuar. Entonces, bueno, ya avanzamos. Tenemos el flap open. Encendemos acá el APU. Ya podemos apagar las luces de la pista. La runway turn off. Las de stroke. Dejamos solamente la de taxi, la de beacon y navegación. Ya desactivamos nuestro predictive winter system. Y nuestro rodar de clima. El TICAS, ahora lo sacamos. Ya no está en TDA array. Para el terreno también lo habíamos apagado. Estamos listos para continuar rodando. Faltó esa luz. Ahí está. Entonces, vamos a comenzar a rodar. Al parecer no hay ningún avión ocupando ningún gate. Pero impresionante lo cerrado que estaba. Impresionante. No sé, tenía... ¿Se acuerdan que yo dudo de ese usaría el ESO? Que ya me ha pasado otras veces. Dije, bueno, hagamos una... Una RNAP. Una RNAP. Para que nos digan, ah, es que siempre hace ILS. No, las condiciones meteorológicas requerían una ILS. En realidad, yo creo que estaba para ILS. Pero estuvimos en la quemada. Por segundos. Yo creo que un segundo o dos ya tenía que hacer un go-around. Fueron metros de diferencia. Le puso algo de emoción. Para la aproximación, vamos a hacer un go-around. Vamos a ir al 4 ya. No creo que esos camiones me vayan a molestar, pero me quiero asegurar. No creo que esos camiones me vayan a molestar, pero me quiero asegurar. ¿Estamos? Le ponemos el parking brake. Entonces, encendemos el APU Bleed. Vamos a apagar los motores. Obviamente, cuando ya tengamos el mensaje, ahí está el Bleed. Apaga los motores. Y vamos a ver que la potencia baje de 30. Cuando baje de 30. Ahí está. Ya podemos apagar la luz de beacon. Sacar las luces del cinturón de seguridad. Y también vamos a apagar las bombas de combustible. Tengo un mensaje de la compañía nuevamente, que me indica la hora de llegada, ¿cierto? ATSU, AOC Menu. Mensaje recibido. Arrival 1818 Zulu 9. Perfecto. ¿Quién nos va quedando? ¿Qué creen ustedes? Pedir el desembarque de los pasajeros, ¿cierto? Entonces, vamos a pedir el Deporting. Aerolínea Argentina Zlatan. Vamos a apagar la luz de taxi. Ahí está. Algo interesante de estas mangas. Acá debiéramos ver salir a los pasajeros del avión. Y pasen por dentro. Ahí comenzó el parque de los pasajeros. Vamos a ver. Bueno, espero que el vuelo les haya gustado. Un momento es tener unas pistas exquisitas, relajantes. Las nubes espectaculares, la visibilidad, el despegue. Ahí están los pasajeros, ¿qué les decía yo? Sean felices. Papá, el vuelo me encantó. No, no te vayas. Volvamos al avión. ¿Viste? Yo lo disfruto como cabro chico esto. Espero que ustedes también. El vuelo a mí me encantó. Hubo una emoción especial ahí. A punto de hacer el go-around. Espero que a ustedes se les haya contagiado esa emoción. Porque la verdad es que hubiesen tenido que hacer un go-around. Y después se ve una ILS. Se iba a alargar media hora más. Pero bueno. Resultó todo bien. Por eso es importante tener claros los parámetros. Tener todo cargado. Ser rápido. Hay que tenerlo todo muy clarito. Usar un checklist. A mí, de repente, algunas cositas puntuales se me fueron. Después las fui haciendo porque voy encargado de las vistas. De hacerlo entretenido. De mostrarles a ustedes. Bueno. Y si hay algo que realmente se me olvidó. Díganmelo, por favor. Y lo vamos mejorando en el tiempo. Espero les haya gustado este vuelo. Es uno más de la serie que estamos subiendo. Se viene un vuelo con el ATR. ATR 72 600. Suscríbanse al Patreon. Visiten los niveles de suscripción. Utilicen el botón de gracias. Habilitado en cada video de YouTube. Ahí pueden hacer aportes voluntarios de los valores que ustedes tienen. Por último, si no quieren suscribirse. No quieren usar ningún medio de pagos. Pueden hacer una referencia por Paypal. Cualquier cosa es bienvenida. Pueden compartir los videos. Hablen del canal. Denle like. Comenten. Desde un gracias. Desde un me gustó. Te pasaste. O una sugerencia. Cualquier cosa. Yo lo leo. A mí me sirve como retroalimentación. Colóquenme qué les pareció. Lo que más les gustó. Lo que no les gustó. De dónde son. Quiero conocerlos. Así que por favor. Los dejo ahora con este video. En 4K Ultra. Máximo detalle. Disfrútenlo. Cuídense. Chau, chau.